Se ha dado una noticia sorprendente y es que supuestamente la NASA, agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos, quiere buscar vida extraterrestre en el planeta Saturno, tanto si puede ser avanzada como muy básica. La NASA mandaría un robot en forma de serpiente a una luna helada de Saturno, que por cierto es la más brillante de todo el sistema solar. En esa luna debajo de su corteza hay un océano, ya que supuestamente el agua es un posible indicio de que puede haber vida. La pregunta es, ¿por qué no planear una exploración formal con bastante presupuesto tecnológico al planeta Saturno y en vez de eso hacen una exploración a una de sus lunas? Seamos sinceros, en el planeta Saturno sí hay vida, pero ellos no irían ahí a buscarla, porque la encontrarían. En realidad esta misión tiene dos finalidades, la primera es ir a la luna para encontrar algún objeto poderoso que están buscando y la segunda es para ir. Fuimos a la luna de Saturno y decir que no encontramos vida extraterrestre, ya que por si no lo sabían, el gobierno de los Estados Unidos le paga dinero a la NASA para que diga que no hay extraterrestres. Lo que sí es verdad es que algo raro está pasando en la luna helada de Saturno, pero es algo muy extraño que jamás podremos saber. La moraleja de esta historia es que no hay que creerle a la NASA, porque cuando ellos te dicen que van a buscar vida extraterrestre, en realidad van a algo diferente, ya que la NASA lo único que quiere es tu ignorancia.